Buenos días amigos, muy buenos días Este jueves hermoso, lindo y querido Pues aquí en Ensenada, en mi linda Ensenada Miren aquí las personas como están en la lucha como siempre Para sacar un cinco, un centavo, ¿no? Para el diario, para el día, para las tortillas En fin, para las necesidades de esta vida Aquí comienza amigos, aquí comienza, miren A veces estas personas las quitan de sus lugares Las quitan y no les dan chance absolutamente nada de sacar un cinco Fíjense, aquí ahorita les voy a mostrar la entrada al tianguis La entrada al tianguis, al tianguis, hoy nomás Aquí le llaman sobre ruedas, su admin, pórticos Espero que estén bien mis amigos, espero que estén bien Que se encuentren muy bien por acá, todos ustedes Espero que estén bien La lucha es permitida La lucha es permitida Señora ¿Qué vende aquí? Miren, la camisa esta, ¿qué cuesta esa camisa que está allí? Sí, esa rayadita está bonita, ¿qué cuesta esa? Le dije que acá tenía Sí, nomás que me empecé a ver yo desde allá Sí, pues de vuelvo hasta allá Ah, ¿desde eso usted? Sí ¿Desde dónde? Desde allá de lo amarillo Órale, qué bien, esta camisa está bien bonita Esta rayadita, ¿qué cuesta? Esa es 30 ¿30, señora? Sí Oiga, señora, ¿ya no las han quitado de aquí las personas? ¿Ya no las han movido? Ahorita no Es que bueno, porque ya ve que la lucha, como les digo, que mis amigos, la lucha es lucha Y tiene uno que sacar, uno que dicen por ahí para las tortillas Sí ¿Verdad? Porque de otra manera, pues me da gusto porque yo he venido cada año para acá Y luego llegan las personas y las quitan Qué tristeza, ¿verdad? Sí Qué tristeza porque cada quien le hace la lucha pues para sacar para el sustento diario Porque a veces no nos alcanza, ¿verdad, señora, lo que tenemos? Ok, entonces, señora, esa camisa me gustó A ver, muéstramela Ahí está, Irene Es más, hasta la voy a estrenar de una vez Ahorita se la voy a comprar, ¿eh? Espero que tenga buenas ventas, señora, ¿eh? Es mi mejor deseo Gracias Que termine lo más que se pueda Hasta allá hay de cosas, miren Somi Pórticos Allá está El Sain Somi Pórticos Aquí las personas venden de todo ¿Qué creen? La camisa no me quedó, amigos No me quedó Pero pues de todas maneras Aunque no me haya quedado Este Le voy a dar a la señora ¿Verdad? Este Le voy a dar a este la señora ¿Cómo se dice? Señora No me quedó la camisa Pero tenga Ah, ok No es mucho Pero le va a servir, ¿eh? Ah, bueno, gracias Ándale, puedes agarrarlos ahí Gracias Y que venda todo, ¿eh? Sí, muchas gracias Ándale, sí Pues amigos, como le digo No me quedó la camisa Y pues este Como quiera que sea Pues un gestito A estas personas Les sirve de mucho Les sirve de ánimo No es mucho No es mucho lo que le di Es una Es como le digo Hagan de cuenta Que no fue nada, ¿no? Pero las personas Son agradecidas Y con eso Le echan más ganas A la vida De ver Que se haga eso Para con ellas Porque aquí las mueven Los quitan Los quitan de sus lugares Y pues imagínense Tienen familias A quien mantener Tienen todo A quien sacar adelante Y pues deberían De darles chancita Que saquen un cinco Me gustó la camisa No me quedó Pero bueno Miren, aquí está Aquí está la camisa Me encantó Treinta pesos Imagínense Pero bueno Como quiera que sea Hay la persona Para que se tome Un cafecito Le da algo A la pancita En esta mañana Fresca Espero que le caiga bien Y pues De verdad Que disfrute De un buen cafecito La señora Que le está echando ganas Buenos días Buenos días Amigos ¿Cómo están? Aquí en Ensenada En mi linda Ensenada Y desde que llegué Amigos Desde que llegué De allá De mi ranchito No me he quitado La chamarra Y no pensaba Tener chamarra Porque pensé Que iba a estar Caloroso Que iba a ser calor Y le atinéren Desde que llegué No me la he quitado Saludos Poncho Lara Gracias Gracias Mi amigo Gustavo Toda mi linda familia Que está por allá En Estados Unidos Muchas gracias Por todos Los quiero mucho Hijos A todos A todos Los que están En Estados Unidos Y los que están Acá en nuestro México Lindo y querido Íñor Y aquí está Suami Pórticos Amigos Si recuerdan Hijos Este lugar Cuando vendíamos Aquí Tejuino ¿Se acuerdan? No hombre Hasta tacos al vapor Se vendía aquí Y gracias a Dios Que nos iba re bien La noche es permitida Aquí ¿Y hasta dónde? Y hasta China Si señor Pues miren No gustan un cafecito Pues fíjense que El recorrido Que hice ya Desde el principio Hay personas Que buscan La manera Para el sustento Y a veces Los mueven Hombre No les dan Chanza Apenas se andan Acomodando Cuando Quítense De aquí Quítense Quítense Y pobrecitas Hombre Esa camisa Me gustó bien Mucho 30 pesos Así es de que Le dije señora No me quedó Pero miren Ahí está Un cafecito Espero que se lo tome Igual que yo Para calentar Esa barriguita Esa barriguita Pues hace el bien Sin mirar a quien Amigos Como dicen por ahí Ustedes Siempre nos ayudan Nos apoyan Nos echan la mano Pues por qué no hacerlo También nosotros Con las personas Por qué no hacerlo Verdad que si Pues amigos Vamos Para acá A ver Que encontramos Para comer Y a ver Si encuentran Algunos viejos Amigos Por acá Hay una persona Que ha hecho Unas tortillas De harina Grandotototas Así A pura mano Y a ver si las probamos Con este café Síganme Vamos Síganme a los buenos Anda contento Y feliz En este lugar Que por muchos años He estado yo Por acá Aquí está Aquí está Miren Aquí está Hola Miren Que me encontré Por aquí ¿Cómo estás? Ay Me da mucho gusto Bien Miren Aquí están Los viejos amigos Ándale Aquí estamos ¿Desde dónde Son ustedes De por allá De Jalisco? Zapotil Ay Mamma mía Zapotilti Hola hija ¿Cómo estás? Gusto verlos Y a Tabafá también Aquí viene echándole ganas Hola ¿Qué tal? Sí Qué bueno Pues Ándale Sí 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 Vine a darme Unas dos vueltitas Unas dos semanitas Desde el cenar Para Zapotilti Jalisco Ándale Saludos a todos Ay Qué amable Como siempre Amigos Vengan a las aguas frescas ¿Cómo se llama aquel? La norteña Ándale Ya escucharon Ándale Amigo Aquí está Ir a Moy ¿Quién está aquí? Ayer Ayer Sí Ah Órale Qué bueno Sí Correcto No Pues aquí lo va a mirar Este Moy Sí ¿Se acuerda Amigo? Sí Si está en el otro lado Andá En Estados Unidos El Moy Sí Ya tiene dos años Casi ya ¿Cómo se? Sí ¿Tienes su canal, verdad? Sí Tienes su canal Leía la cimero Se llama Ah, cimero Sí lo miramos Ah, ok Me da mucho gusto verlo La verdad Un gran amigo Como siempre Ahorita voy a ver Aquí esas personas A Swami Pórticos Son unas aguas ricas Y lo atienden con un modo De lo que no tienen idea Se va Con un buen gesto de las personas Y un buen sabor de boca Con las ricas aguas frescas Aquí están En la entrada De Swami Pórticos Me gusta saludarlos Ándele Adiós 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 Ay, qué contento me siento De ver este A personas Con las que nosotros vivíamos Este Convivíamos pues Más que nada Por acá con ellos Y ahora vamos a ver aquí Ay, ahí hay agua Y más abajo hay lodo Vamos a ver Vamos a ver por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? Este Escociame este Hola, grise, grise Hola, ¿cómo estás, hijo? Hola, hola Aquí andamos, mire Me gusta saludarte, mi hijo Dije, ahorita voy a saludar aquí A mi amigo Pero no está, ¿verdad? No está Anda en otro puesto Anda en otro puesto, hija Híjole ¿A qué horas tiene listo aquí Para un taco o algo? Pues... ¿Ya está listo o todavía no? Ya estamos listos ¿De veras? Ah, ok Ahorita, ahorita Regresa un ratito más Mientras Porque quiero echarle una saludita Me da gusto verte Y el ratito nos echamos un tacote de virga ¿Eh? Algo de guerra Ándele Gracias, amigo Ándele Vamos a ver otras personas Que conocí yo también Que venden unas aguas frescas Riquísimas también por acá Al igual que mi amiga Y mi amigo Que son de por allá De Huescalapo De Zapotiltic Que las venden tan ricas Todos ellos Hacen unas aguas frescas De lo que no tienen Y dejamos a ver Si está por aquí la persona ¿Eh? Para saludarla Ándele, doña Rosa Hola, doña Rosa ¿Cómo ha estado? Aquí me da Me da mucho gusto verla, ¿eh? Igualmente Aquí, mire, ya Esperando la chamba Ándele, esperando, ¿eh? Sí, ¿cómo ha estado? Bien, bien Aquí, mire Dando la vueltita Qué bueno ¿Y su familia? También están todos Muy bien, doña Rosa Gracias a Dios Que ahí estamos Y cada que vengo Esto me transmite Hasta, ya sabes Hasta cuánto tiempo Que vendíamos aquí, ¿verdad? Los años que nos conocimos Ándele Los buenos amigos No se olvidan de algo, doña Rosa Ah, claro Así es Pues miren Aquí está doña Rosa Con sus ricas aguas frescas El igual que las personas Que le mencionan Y no nomás Qué variedad tan grande Hay aquí de aguas, ¿eh? Una chulada Para que vengan Y la visiten, ¿eh? No se olviden Como siempre Muy buen carisma El modo tan lindo Que tienen Todas las personas Se da que Este, que llevan a cabo Sus negocios Y pues con eso Se queda uno bien servido Y le cae uno Las cosas de maravilla ¿Verdad? Cuando es así, ¿o, doña Rosa? Sí, así es Pues ahí reciba saludos De toda la familia Doña Rosa Ándele Ay, gracias Siempre nos acordamos De ustedes Ya ve Y ahí me saluda mucho A su hijo Que anda por allá ¿Anda todavía por allá? Acaban de llegar Acaban de llegar Ay, qué bueno Pues ahí me los saluda ¿Cómo ven? A todos Que la pase bien Al rato vengo Vengo por una Güey Gracias, señor Rosa Adiós Pues vamos ahora Por acá Ándale Acá está Lo que yo les decía Esa ricas tortillas de harina Miren Vamos a echar una A pura mano Las echan aquí ¿Verdad, señora? A pura mano Y grandota Siren, nomás Tengo que echar una Con mantequilla Ahorita que Se ocupe la señora Para tomar Con mi cafecito No, que no se podía Echar las tortillas De harina a mano Gracias, señora O sea, dale Que es mole de hoyo Miren Como la ven Tortillas de harina Echa esa mano Lo mejor que pueda ver ¿Eh? Mmm Ay, que rico ¿Me gustan? Vénganse Miren Miren Aquí se escucha Un bufito Medio raro ¿Eh? ¿Se escuchan? Ay, pues no den mal Dieron nomás Que carnitas Ay, allá Más abajo Y lo den A los cueritos Hombre, que chulada ¿Cómo a qué horas Va a estar listo Esto, señora? ¿Cómo a qué horas Va a haber ya Tacos de esta cosa Tan rica Esas carnitas ¿Ya? Muy bien Pues que no se diga más Ahorita las vamos a probar Y amigos Que chulada Son mis pórticos Como siempre Vénganse A las carnitas Aquí de Esta señora Fíjense que Tiene una mano También tan buena Para hacer las cosas Que en ocasiones Ya las he probado Cada que ha venido Por acá La verdad, señora La felicito ¿Eh? Miren nada más Para que vean Que también ellas pueden Pues cómo no Miren, ¿eh? Ya ven que sí No me equivoco yo Con las mujeres De que son bien Chambiadoras Bien guerrilleras Pero le dan con todo A todo Y eso es bueno Ahorita vengo Entonces, ¿eh? A probar esas Ay, muchas gracias Muy amable Pues vamos a seguir viendo A ver qué más Se nos antoca por ahí, ¿eh? Y Riria Rodríguez Aquí encuentra Vasitos Hasta de 25 pesos, ¿eh? Para los que no pueden Pagar más Desde a 25 pesos Fíjese Con tortillas Y todo, ¿eh? Ahí está Adiós, amigo Uy, este tianguis, amigos Está De lo más grande Que pueda haber ¿Qué sé cuántas hectáreas Son aquí? Hectáreas, ¿eh? Hectáreas No creen que es Cualquier cosita No está grande el tianguis Grandísimo Son mis pórticos Recuerdos De todos mis hijos Que aquí anduvimos En la lucha En la lucha Para sacar pan De cada día Como dicen por ahí Ya les digo Así es de que Ya probé los burritos Ahora vamos a ver Qué voy a probar más Vamos a ver Qué más vamos a probar Por acá, ¿eh? Son mis pórticos Siren nada más Qué chulada Y este amigo Que está aquí Es de por allá De Colima Él vende Este Ah Tacos al vapor Kevin Tacos al vapor Kevin Miren, ahí está Mi amigo También De muchos años Conociéndolo Aquí Le comprábamos Todos esos ricos tacos Que él Vendía Y sigue vendiendo Miren, ahí está Echándole con todo Tacos al vapor Kevin Son mis pórticos Hombre, aquí encontramos birria Por todos lados Por todos lados Encontramos esta rica birria Yo pienso que Ay, gracias Ay, gracias mi amable Y no, pues sí Ando ya eligiendo A ver dónde Dónde me voy a sentar Porque ya se hambre Dos por cuarenta y cinco Tenemos Dos por cuarenta y cinco Mira nomás Qué chulada Pues aquí está Pues aquí está Viene, huele riquísimo Amigos Mira Mira, mira nomás Y ándale Mira, me voy a enseñar Hasta esto de acá también Ay, mamá mía Mira, mira Qué hubo Qué les dije Ay, huele riquísimo Pues ahorita una caminadita Que hay gente Sabrosa Ahorita voy a venir Para acá, eh Muy bien Y gracias Por su modo tan bonito Que tienen Aquí los voy a visitar, eh Y aquí hay este Tortas Y tacos Adobada Asado Tripa Chorizo Mulitas Boraches Quesatacos Quesatortas Ay, mamá mía Aquí está Aquí está Ahí tiene la planchita Ahí con las cosas ¿Listos? Que chille ese comal, amigo Que chille Ándale, que chille el comal Que chille, como digo Yo no sé Ahorita vamos a ver Qué es lo que nos vamos a comer ahora Ándale Aquí hay variedad Ah, ok, gracias Hay birria y menudo Hay todo lo que gusta Oh, menudo también tienes No, aquí no, pero Ah Acá Encuentra de todo Ah, ok, ya te entendí Ahí que de todo encontramos Aquí vende esto Lo que es chorizo Tripa Son tacos de asada Tripa, chorizo Adobada Ah, ok Tortas Tortas Mulitas Guaraches Dale, eso es todo Con eso, ¿para qué queremos Ándale con eso nomás No, hombre No le vemos el fin Aquí este lugar Para recorrerlo Me voy a llevar Un buen tiempo Para recorrer Para recorrer Este tianguis Ándale Aquí viene Hola amigo ¿Cómo está? Bien, bien Mira nomás Estas ¿Cómo le llaman estas? Esa son almeja reina Almeja reina Sí Esta es de aquí, ¿verdad? Miren amigos Bien fresquecitas Aquí también Chocolata Y esta chocolate Chocolatita Y vendemos ya Este Por kilo Por kilo Pulpa de almeja blanca Ah, órale La almeja blanca es esta Sí, la pura pulpa Ya viene la pura pulpita Ya desconchada Uy, hay agua No, pues que chulada Pues ojalá Pues ojalá que tenga Muy buena venta amigo Gracias, buen día Porque todos luchamos Por un Así es Por este Por un taco Por el taco Como dicen por ahí, ¿no? Así es Por el pan de cada día Y pues que ojalá Que todo le salga de maravilla Gracias Y que venda todo Lo más que se pueda amigo, ¿eh? Gracias Ok ¿Quién quiere? Plátano Cierra nomás Qué chulada Hola ¿Cómo están? Y hablando de los viejos amigos Miren, aquí me encontré ¿Qué? Ya les tocaba salir en la tele ¿Cómo están todos por ahí? Bien, gracias a Dios Híjole Si no venga para acá Ni los encuentro, ¿eh? Ni los veo No, no, se vaya Exactamente Mira, qué bien Me da gusto verlos, ¿eh? Igualmente Y no me olvido de ustedes Acuérdense Siempre, cada que venga ¿Y ustedes tampoco? No, porque ahí los miramos ¡Oh, de veras! ¡Órale! ¡No! Los seguimos en la página No me imaginaba Que nos estaban viendo A nosotros ¿Verdad? A nuestros canales Pues bueno Pues ahí me voy a acordar De ustedes En un video O en... Este... Ah, pues Cuando suba este Ah, bueno Ahí para que estén El pendiente Ah, bueno Ahí voy a decir A las personas que me encontré Bien carismática Chulada Y eso No se olvide Que se queda uno con eso Sí Aquí lo atienden Con mucho gusto En Somi Pórticos Amigos Estas personas Chuladas Miren Esos plátanos Que se antojan Con un vasote de leche Ay, mamá mía Una cosa De lo que no tienen idea Hasta pronto Cuídense mucho Adiós 25 el taco Y a 28 el de lengua ¿Verdad? Sí Yo voy a querer El de este de cabeza Pues normal, ¿no? Normal Pero no más huele Bien rico, amigos Aquí en Somi Pórticos Vénganse Es una chulada Una belleza Y ahorita voy a sentar Para que me sirvan Dos tacos de Tacos de cabeza Aquí sí me voy a sentar Aquí Yo eché un recorrido Amigos Y dije ¿Dónde comeré? ¿Dónde comeré? Aquí me quedo Aquí me quedo Tiene servido Tiene servido Tiene servido Bueno, pues ahora Ahora sí voy yo ¿Verdad, amigo? Ahora sí voy yo Digo Sí, ahora sí Qué barbaridad Qué barbaridad Pues cada vez que venga Por acá me voy a mover Por este rumbo Por este lado Porque aquí Qué bárbaros Como les he dicho A las personas, amigo Que la manera de un negocio Que funcione todo Es el carisma ¿Verdad que sí? Y la manera de cómo lo tiene Y la sonrisa de aquí De la persona Miren, usted cree que no va a volver Este aquí el joven también No, hombre Pues como dijo Vicente Volver, volver, volver A Sony Pórticos Y a los tacos de cabeza Otra vez Gracias Niño Ahí está Mira ¿Gusten juguito? ¿Consomé? Sí, por favor Pues de una vez Gracias Y no más, amigo No gustan Y a ver qué más Se nos antoja por ahí Porque pues si no comemos Pues no vivemos Viste el consomé Mira Que me van a dar aquí también Que va incluido Hombre, qué bárbaro Miren, amigos Lo que me prepararon aquí Mis amigos Ay, los tacos de cabeza Y el consomé Y la salsita Ay, mamma mía Yo ahorita voy a traer Un agua de horchata O sea, hay que disfrutar Porque son unos días Los que voy a estar por acá, amigos Unos días, nada más Y nos vamos para el rancho A lo mismo de siempre Por el rancho nos vamos Ay, señora Muchas gracias Sí Gracias, sí Muy amable Sí Chincha Vamos a hacer para acá tantitos Desde el banquito Para darle oro La salsa que más me gusta Es esta Esta salsita verde Miren ¿Quieres? Hoy tacos de canasta ya No hombre Vale, sabes, vale Mira nomás Qué chulada Mis amigos Y luego les primemos El limoncito Aquí lo atienden Bien a gusto Bien a todo dar ¿Saben qué? Cuando lo atienden Uno así De esa manera Así con un carácter Sabroso, bonito Con una amabilidad Amabilidad Se me trabó la lengua Pues vuelve uno Donde lo traten uno bien Donde lo traten uno mejor Porque cuando no es así Pues ya no le dan Ganas a uno de volver Entonces Aquí me sentí cómodo Pues ahora amigos ¿No gustan? Vénganse Vénganse Miren Mmm Oh Ay el consomé Ay qué chulada Hombre Qué bárbaros Muy rico Vamos este Hola amigo Amigo Oye se fue No me dio Ahí va un amigo También que conocí De años Por aquí en el Tiang Es ese señor Que va allí Con él ¿Se acuerda Con yo vendía Tejuín y todo eso Por allí Lo saludaba mucho Pero Ahí va Miren por allá Mmm Cada lugar donde yo voy a comer algo Se los voy a mostrar Para que vean Que estoy comiendo bien Para agarrar en el pie Y ponernos bien 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 activos Ok Aquí En Ensenada No se pierdan cada video Por favor Como les digo No se los pierdan Y cuando regrese al rancho Tampoco se los pierdan Vámonos con el otro El último Porque tenemos que seguir mirando Ahí a ver qué vemos Se los voy muy bien Buen día Adiós amigos Hay que seguir A ver qué me admiramos Por allí Y a ver qué se nos antoja Adiós Un abrazo Un besote Como siempre Todavía no Todavía no me voy Todavía no me despido Pero siempre Luego así Pues Ya ven La manera de aprecio Y de quererlos mucho Vamos a seguir mirando Sí Gracias Aquí viene usted Ay quédese con el Quédese con el vuelto señora Quédese Está muy rico todo Gracias Gracias por su atención Gracias Ay pues amigos Miren aquí Me encontré por acá ¿De dónde es usted? Pues yo soy de un lugar Más cercano a su rancho ¿Qué era? Tamazula Jalisco ¿Vale? Sí miren A mí me da mucho gusto Volver a verlo Una familia Que me ha querido mucho Tanto a mí Como a toda mi familia Mira quién está aquí Mis hijos Siren Siren Amigo Amigo De donde hace muchos años El señor A ver acuérdate Y mándale saludos A mis hijos A ver Al Moy El pescador El tremendo El tremendo Ándale ¿Y a quién más? Sí me acuerdo mucho Amarco Ándale El famoso cantante El bonito A mí me encanta Y su señora Que aquí también Ya nos ha tocado verla ¿Ya la miraron ustedes? Una cosa Saludarla ahí En playas de Chocón ¿En cuánto tiene? Órale Dice que ya la conocieron Fernando Sí Pues un día Caminando ahí Por el ejido Ahí digo Carmina Es la esposa Y nos acercamos A saludarla Y muy amablemente Se nos correspondió El saludo Y ahí estuvimos Con su señora Buen rato Platicando Y ya nos platicaba De usted De sus hijos Y pues en general De toda la familia Ándale ¿Qué tal? No, no, no Y pura familia De arranque De público Ándale Sé lo que te digo Y como te digo Yo no Es para cantar Ah, pero eso sí Al muy ¿Cómo le sale la barda? A ver Chabalones ¿Cómo van Chabalones? A ver Chabalones ¿Cómo va la sonta? ¿Cómo va? ¿Te acuerdas? Ella está corregando A ver Chabalones ¿Cómo andamos? Ándale Estaba la barda Cuando sus primeras bardas Y ahí va Y como con la que Con la emplastada Se enderezan Ándale Y luego si no Con la pintura Ándale Se empareja Con la emplastada Y todo No hombre Puros este Recuerdos Momentos que Es bueno Tantas cosas ¿No? Así es Don Angel Me da gusto Saludarlo Qué bueno Que anda por aquí En estas tierras De Ensenada Ojalá Regrese pronto Y ojalá Que se quede buen rato Pues sí Pues sí Vengo por unas Semanitas Pero como quiera Dígan Perdón Están preguntando Por su canal Ah sí La voz del rancho Se llama Gracias Muchas gracias Muchas gracias Así me encuentra Para que disfruten De estos videos Lo vamos a visitar Ándale pues Ahí va a ver Cómo le cocinamos Mira Yo la verdad Cuando quiero aprender algo Me quiero acordar De por allá Siempre lo tengo aquí Es un comentario Para acordarme Ahí está No olvidarme De mis raíces Ándale Tala Jalisco Sí señor Ahí está Ahí está Mira Hasta ahí va a llegar Los saludos Y no me olvido De cómo me han atendido Cedes Es más Me han dado hasta de comer En su casa Estas personas Nunca Fíjense Antes de atender Yo en mi canal Nunca se enfrentó El de ni Ni ella Ni nada Luego se nota Cuando uno es querido ¿Cierto o no? Queda que así se ve Y se siente Y se ve Y todo Lo que yo no Cuando Marcos Su hijo Comenzaba a cantar Ahí en casa También En la noche Hacía como una jugada Porque creo Él también Entró como algo De un programa Que viene televisión De algo De la voz Algo No El cast Sí En la academia Y también Eso de que Están diciendo De la voz Algo así Y Pero pues Miren Bueno Ha luchado Tanto El Marcos Que Gracias a Dios Ahorita Mira Pues está disfrutando De sus grabaciones También Y todo De mí Síguelo Don Ángel ¿Y usted no ha hecho No ha grabado música Como para vender? Pues ya tengo ya Mis 12 canciones Como unas 4 o 5 compuestas Que yo escribí Como esta de donde sale El burrito Venla Le voy a dar risa Está Hoy está Antes que termine Se lo voy a enseñar Para que Se den allí He hecho varias grabaciones Con cuestiones Al igual que El amigo Marcos Y el otro Son interpretaciones De nuestros gran paisanos La vida Me gusta como Canta él Y así Pero No es porque Sea amigo Pero Marcos Me deleito Y disfruto En cada momento En cada canción Que él canta No Me quedo Mira Pues este Gusto en saludarlos Igualmente Fíjese mucho Que nos despide Como siempre Fernando Señor Tuvo caso saludarlos Igualmente Fíjese mucho No es claro Saludos a la familia Gracias Muy bien Adiós amigos Con esto Ah bueno Con esto nos despidemos Ya les tocaba Un abrazo Un besote hasta la distancia Que Dios me los cuide Donde quiera que estén Saludos a Talajalisto Uy señor Y a nosotros Que no nos olvide Saludos por allá a todos Eso Eso es todo